A propósito de cumplirse un año de la elección de Gustavo Petro, los colombianos decidieron marchar en contra del gobierno rechazando los escándalos en los que se ha visto envuelta su gestión y en contra del paquete de reformas que espera le apruebe el Congreso de la República. Esta marcha que fue denominada marcha de la mayoría se llevó a cabo en varias ciudades capitales del país. Entre las más multitudinarias estuvo Bogotá, Medellín, Cali, Santa Marta, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Montería y Cúcuta. El senador Miguel Uribe Turbay considera que la gente se movió y la reforma laboral se hundió. Escuchemos qué dijo al respecto. La gente se movió y la reforma se hundió. Se acaba de hundir la reforma laboral de Gustavo Petro, completamente inconveniente para las empresas, para el comercio, para la industria, para el turismo, especialmente para las personas de menores ingresos. No generaba empleo, no generaba formalidad, destruye la productividad. Así que gracias a los colombianos que salimos a marchar, gracias a todos los congresistas que hicieron esta oposición en la Comisión Séptima de Cámara por su valentía y especialmente una invitación a que construyamos una reforma, pero esta sí para generar empleo, esta sí para generar formalidad y especialmente para aumentar la productividad. Nosotros defendemos el crecimiento económico como medio, no como fin, como medio para superar la pobreza. Sin duda es el instrumento más efectivo para superar la pobreza, generar oportunidades y brindar un mejor desarrollo para los colombianos. Para Diario del Pueblo, reportó María Bettina Angulo.